Pedro Antonio, Julio Mario y Juan Camilo Mendoza la Corí Como he sentido el aire fresco de la serranía Así yo siento por lo oscuro que corre en mis venas Como la luz del firmamento que brilla la tierra Así yo siento que tú brillas por toda mi vida Ves mi alma abrir sus puertas internas No ves traición, no vendrán martirios Ángel de abril, siempre estás conmigo Soy la estación de tu vida eterna Tiempo que son de luces de miel De ansiedad, de flores y de gran placer Vivimos los dos Siempre hay amor que reposa en mí Sin medir, te lo doy a ti Con sabor puro de verdad No tengo espina Pa' tu alma buena Yo tengo espina Pa' ti mi reina Alberto Mario y Alejandro Alberto Villa Mendoza Marta Ligia y Oscar Galvin en Caramanga Edi Cárdenas en Bogotá Y un cariñito para Stephanie Efraín y Josué Por el camino que tomé siempre vi en ti la gloria Y aquel espíritu aquel día me confesó en silencio Y como yo no te la sé de amor y de consuelo Me enamoré de ti al instante y más no estoy ahora Eres la luz que introdujo a mi alma La claridad y te vi aquí dentro Gracias a Dios del bendito encuentro Del cual tú y yo este amor formamos No habrá dolor que repose aquí Mi intención de hacerte feliz No es fugaz, es hasta el final Siempre hay amor que reposa en mí Sin medir te lo doy a ti Con sabor puro de verdad No tengo espina Pa' tu alma buena Yo tengo es dicha Ay, pa' ti mi reina No tengo espina Pa' tu alma buena Yo tengo es dicha Ay, pa' ti mi reina